Hoy vamos a hacer una actualización acerca del próximo paquete de estímulo económico. Amigos, vamos a hablar acerca de la ley de estímulo económico y una información muy importante. Vamos a hablar acerca del tema del desempleo, datos del Departamento del Trabajo, sobre las solicitudes de desempleo que son bastante preocupantes. Amigos, quiero recordarles que hemos abierto una nueva cuenta en Instagram, se llama usa.informa. Síganos en Instagram para que puedan estar informados no solamente de estas informaciones, sino de todas las informaciones importantes que todos necesitamos saber en los Estados Unidos. Comenzamos amigos y es que suben los pedidos en la ayuda por desempleo a lo largo y ancho de todo el país. Esta es una información muy preocupante porque recordemos que muchas personas lamentablemente continúan sin trabajo y las solicitudes de desempleo lamentablemente están aumentando, lo que significa una señal de esta incierta recuperación del mercado laboral. Recordemos que muchos republicanos han dicho que no apoyan la nueva ley de estímulo económico porque la economía ya comienza a mejorarse. Lamentablemente, estos datos en solicitudes de desempleo nos dan otra noticia, nos dan otra perspectiva. Lamentablemente, los datos siguen siendo bastante preocupantes a lo largo y ancho de todo el país y yo creo que los políticos en Washington pues deben pensar en esto a la hora de seguir negociando la nueva ley de estímulo económico que todo el país está esperando. Y aquí les traigo el dato importante. Los pedidos iniciales de subsidio por desempleo a lo largo y ancho de todo el país subieron, amigos, a 870 mil solicitudes solamente la semana del 19 de septiembre. Esta es otra señal de la lenta recuperación del mercado laboral tras este ataque lamentable de la pandemia del coronavirus que ha afectado tanto a la economía estadounidense y no solamente la economía del país, sino la economía mundial. Estos fueron datos presentados el día jueves por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Informaciones muy recientes, amigos, sobre estas solicitudes de desempleo. Recordemos que los 300 dólares semanales comienzan a terminarse en muchos estados en el país. Lamentablemente, estas personas solicitan desempleo, pero este dinero, en mi opinión, no les va a alcanzar para poder cubrir todas sus necesidades y poder, por supuesto, satisfacer todas estas necesidades que el pueblo americano actualmente tiene. Amigos, estos datos coinciden con lo que ha dicho esta misma semana el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el señor Jerome Powell. Recordemos que el presidente de la Reserva Federal estuvo en el Congreso esta misma semana en una audiencia ante la Cámara de Representantes y, por supuesto, se refirió al Estado de la Economía. Dijo que la recuperación es bastante incierta y recordemos también que se están agotando por completo las ayudas federales que habían estado sosteniendo esta recuperación económica en el país. Este es el caso, por ejemplo, de los 300 dólares semanales que han ayudado a mucha gente a lo largo y ancho de todo el país. Lamentablemente gente que continúa desempleada y que estos 300 dólares fueron aprobados por una orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos. Recordemos que este dinero fue financiado con dinero de la Agencia Federal para las Emergencias, también llamada FEMA. Esta asignación se va a acabar, amigos, próximamente. Ya fue comprometida buena parte del dinero a los estados y esto fue confirmado obviamente por la misma agencia de emergencia que ha dicho que ya el dinero se está acabando. También recordemos muchos estados que ya les ha sido entregado este dinero para la ayuda, han manifestado a sus residentes que ya se están quedando sin dinero y lamentablemente no van a poder seguir otorgando estos 300 dólares semanales que, repito, han ayudado a tantas personas en el país. La cifra de los pedidos iniciales ajustadas estacionalmente fue de 870 mil solicitudes. Esto es un incremento de 4 mil frente a la semana previa. Así lo precisó el informe del Departamento del Trabajo que también revisó, amigos, al alza en 6 mil el dato del reporte pasado. Lamentables estas informaciones. Sigue el desempleo en el país. Las solicitudes de desempleo continúan aumentando y los políticos en Washington al parecer no están viendo estos informes porque continúan sin dar el paso de poder aprobar la nueva ley de estímulo económico que ayudaría no solamente a las personas, ayudaría también a la economía en general y por supuesto esto pudiera hacer que la economía volviera a la senda en la que se encontraba anteriormente en la pandemia. Lamentable que los políticos en Washington no puedan ver estos temas y no puedan dar el paso para la aprobación. Asimismo también recordemos que hay 12.6 millones de personas que siguen necesitando semanalmente la ayuda habitual que ofrece cada estado por desempleo. Así lo dijo el gobierno en uno de estos informes. Esta cifra es mayor cuando se contempla a trabajadores independientes que hasta diciembre podrán acceder a un beneficio extraordinario por la pandemia. Recordemos que después de diciembre los trabajadores independientes no van a poder acceder tampoco a este dinero adicional por desempleo de beneficio federal. Lamentablemente, amigos, el panorama de la economía y el desempleo no es el más adecuado. Por supuesto, las elecciones se aproximan en el mes de noviembre y esperemos que el Congreso pueda actuar antes de esta fecha. Por donde se miren los pedidos iniciales del subsidio por desempleo son decepcionantes. Las solicitudes nuevas ajustadas subieron. Preferimos mirar la cifra que no fue ajustada y esta subió en 28.527 para un total, amigos, de 824.542 personas solicitando desempleo. Así dijeron los analistas de esta empresa financiera muy importante en el país a través de uno de estos informes. Los datos siguen siendo volátiles y esa es la conclusión del informe por estas solicitudes que se están presentando todos los días. Amigos, es la información que les tengo el día de hoy. Lamentable, los datos del desempleo, 300 dólares semanales que continúan agotándose en la mayoría de los estados. Esperemos que el Congreso pueda actuar de manera rápida para que las personas puedan obtener la ayuda que tanto están necesitando. Amigos, recuerden darle clic al botón de like, que enciendan las alertas y para que no se pierdan ninguna de estas informaciones. Gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Gracias.